Hola, me llamo Jerry y la tengo así En autoestima, no penséis mal Tengo 19 años y soy del País Vasco Y entre levantamiento y levantamiento de piedra Me subo un par de vídeos a Youtube Y si hay algo que me flipe, son los videojuegos Y no os engaño cuando os digo que llevo jugando videojuegos desde que tengo uso de conciencia Es más, yo diría que cuando estaba en el vientre de mi madre Alguna que otra partida ya cayó El día que me di cuenta que los videojuegos estaban hechos para mí Y que era lo que realmente me gustaba Fue cuando descubrí Call of Duty Desde que descubrí esta saga y el multijugador Oficialmente los videojuegos se llevaron mi corazón Pero lo que más me apasiona, aparte de los videojuegos Es crear contenido en Youtube Y aquí es donde entra mi participación a este casting Ya que creo que tengo bastante potencial Pero aún me falta Por ello me presento a este casting para mejorar Ya que me encanta este mundillo y me flipa hacer reír a la gente